Las autoridades de tránsito en los primeros días de diciembre han incautado más de dos toneladas de pólvora en las principales vías del país. Cundinamarca es uno de los departamentos que hace parte de esta lista, pero para hablar de este tema precisamente me acompaña el coronel Oscar Lamprea. Bueno, coronel, bienvenido. Cuéntenos cómo era que venía camuflada esta pólvora. Sí, buenas tardes. La Policía Nacional y los diferentes controles que tenemos en las vías del territorio nacional, se ha logrado la incautación de más de dos toneladas de pólvora. Esto mediante la modalidad de ocultamiento en vehículos de servicio público, transporte de pasajeros, de igual manera transporte de carga y también en motocicletas. ¿Qué pasa con estas personas que llevan estos elementos? ¿Cómo proceden ustedes ahí? Bueno, este material es incautado, dejado a disposición de la autoridad competente y de igual manera se realiza allí un comparendo a esta persona que está realizando, está transportando estos elementos, un comparendo del Código Nacional de Convivencia. Coronel, muchísimas gracias. Mire, es importante señalar que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien brinde información y permita seguir realizando este tipo de incautaciones a nivel nacional. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.